¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Las deudas y pagos ya me quieren tomar El interés es que no podés repotar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No basta, no basta, el suelito no dura nada No basta, no basta, el que no alcanza la plata No basta, no basta, el suelito no dura nada